La Casa Histórica La Casa Histórica en realidad es el Museo Casa Histórica de la Independencia hoy que en 1760 fue la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna familia que vivió en esta casa hasta 1812 momento en que después de la batalla de Tucumán pasa a ser un cuartel del ejército hasta 1815, después es alquilada por el gobierno y es la sede después del Congreso en 1816 En exposición son ocho salas en donde la octava es el lugar donde se declara la independencia y es importante porque te imaginas es el lugar en donde nace nuestra patria y de ahí viene la gran importancia de la visita que toda persona que pasa por Tucumán el lugar por supuesto importantísimo es la casa En realidad todas las salas tienen patrimonio pero cuando llegas al salón de la jura te encuentras con los retratos de todos los congresales y por supuesto con las copias del acta de la declaración de la independencia que están en tres idiomas, en español, en aymara y en quechua El lugar más importante para todos es el salón de la jura pero también llama la atención los murales los murales que están acá en el tercer patio murales hechos por Lola Mora que quieren representar estos dos grandes momentos de la historia 25 de mayo de 1810 en el Camildo de Buenos Aires y el 9 de julio del 16 Comienzan con una visita guiada desde la primera sala y finalizan en el salón de la jura para luego continuar con los patios que se encuentran en el segundo patio está el aljibe, el horno y pasamos al tercero donde está el patio de homenajes los murales de Lola Mora y la galería de las placas todas las provincias empiezan a sentirse parte de este bicentenario y sobre todo también las escuelas, delegaciones son diferentes modos de querer acercarse a esa fecha y ser parte también de los actos para mí es un orgullo poder trabajar en este lugar tan importante y día a día brindarle todos los conocimientos que uno pueda tener aparte en realidad hay un enseñaje con el público uno brinda información pero también la recibe